Bien, un segundo ejercicio que recomiendo es utilizar ya estado fundamental en el cuarto grado o sea fa ya no vamos a hacer estado fundamental sino vamos a hacer la segunda inversión de fa mayor que es do fa la o sea vamos a encadenar do mi sol en estado fundamental y do fa la esa es la segunda inversión de fa mayor y luego al pasar al sol pasamos aquí al re sol si que es la segunda inversión de sol mayor estas son hay muchas posibilidades repito entonces algo podría ser así y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y luego pasamos a G en segunda inmersión. Entonces quedaría algo así como... Ahora esto lo podríamos hacer en dobles octavas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!